Nos encontramos con Katrin Ulrich, quien es miembro de la Universidad de Reggio Montaña y va a hablar sobre la perspectiva global en el desarrollo estudiantil. ¿Por qué la importancia de hablar sobre el desarrollo global de los estudiantes? Hola, buenos días. Sí, es que la formación integral es muy importante para todos nosotros aquí, que somos todos asuntos estudiantiles. Y a veces nos olvidamos que vivimos en un mundo global. No podemos cerrar la puerta y decir ahorita ya estamos aquí en Monterrey. Porque la verdad es que ya no es así. Siempre tenemos que liderar con otras culturas. Siempre tenemos un jefe, un compañero, un cliente de otra cultura. Y tenemos que saber cuáles son las pequeñas diferencias que hacen que eso se pueda complicar al momento de llegar a una relación profesional. Entonces, por eso, hablando de la formación integral, tenemos que hablar de eso. Y no solamente porque es la sensibilidad intercultural la que queremos entrenar, sino también porque entrena el liderazgo, la madurez profesional y personal, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, etcétera, etcétera. ¿En qué forma va a apoyar la UR en este foro? La UR tiene una oficina de asuntos internacionales. Y eso, por un lado, tiene la movilidad tradicional, que son los intercambios, que son las prácticas en el extranjero, los viajes cortos, los idiomas en el extranjero. Pero también esa oficina apoya a la academia y a los otros áreas de la universidad a internacionalizar la currícula, para que los alumnos que no pueden salir durante su carrera al extranjero, tienen un ambiente realmente internacional y aprenden en casa lo que es el mundo globalizado. ¿Cuáles son los puntos principales de su plática? Principalmente es el por qué, por qué necesitamos la formación global en el estudiante. Y obviamente también es el cómo. ¿Qué podemos hacer como academia y como gente de asuntos estudiantiles para integrar los pequeños puntos internacionales en cada uno de los aspectos de la vida estudiantil? Excelente. ¿Algo más que desea agregar? Pues quería invitar a todos que buscan en la UR a asuntos internacionales y en las otras universidades a las respectivas áreas, porque no es una oficina que está ahí alejada del campus para una pequeña comunidad de alumnos que quieren viajar. Realmente los asuntos internacionales están para todos y para ver cómo mejorar el ambiente estudiantil.